La matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgos, también conocida como MIPER o Inventario de Riesgos Críticos, es una herramienta fundamental para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esta herramienta nos ayuda a identificar los peligros de las tareas que se realizan al interior de la empresa, valorando en términos de gravedad y frecuencia los riesgos asociados a estas tareas. De esta forma, asignamos una categoría, ya sea como riesgo crítico, riesgo moderado o riesgo bajo control. Finalmente, podemos determinar las medidas preventivas o las medidas de control que vamos a aplicar para que tanto los riesgos críticos como los riesgos moderados en todo momento se encuentren bajo control. Si quieres aprender a analizar tus peligros a partir de un mapa de riesgo, te invito a inscribirte en el curso e-Learning Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos, ingresando a tu sucursal virtual a través de la página www.mutual.cl